Hola, 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 corazones Te damos la bienvenida a tiktok live Estamos intercambiando en tiempo real ASMR para ti, sonidos al micrófono, muy suaves Hacia la derecha para ver más comentarios, comentarios, comentarios Hola, 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 mis corazones. A ver si ves cómo me da la voz. A ver si lo puedes escuchar. Muy bien. No, que el lunes eras entrado para Twitch. Axel, la vida es cambiante, Axel. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo te sientes? Hola, hola, hola. Fuiste el primero, muy bien. Vamos a ver qué hago por aquí con esto. De un live de ASMR, Mercedes. Hola, buenas noches. ¿Sabes qué? Desde Valencia. Hola, Rubén. Hola, 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 hola. Hola, mi Rufy. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, corazón? Hola, hola, mi Rufy. 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 ¿Qué tal? Hola Noa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Alan Alan Hernández Te veo, te veo Hola Mamey Hola Miguel Un saludo especial para Saray Hola, hola, hola Bienvenidas y bienvenidos a una emisión live de ASMR Mercedes Vamos a hacer sonidos al micrófono Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, micrófono ¿Qué tal? Buenas noches Hola, Mani ¿Cómo estás, Mani? Todo bien A ver, a ver, a ver Hola, a ver, a ver Hola, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué tal, mi amor? A ver ¿Qué tal, mi amor? A ver Hola, Andrea Anoche, domingo No pude hacer lives Así que hoy estoy aquí Con las dos plataformas Con TikTok y Twitch, ¿ok? Mi usuario de Twitch es Mercedex, ¿ok? Tendenme a la Evita ¿Cómo estás, Evita? ¿Vita, Evita, Evita? ¿Vita, Evita, Evita? ¿Vita, Evita, Evita? ¿Vita, Evita, Evita, Evita? ¿Vita, Evita, 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 Evita? ¿Vita, Evita, 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 Evita? No空 enầu, emo, 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 emo Lo economy, emo, 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 emo ¿Qué tal, lo economy, emo? ¿Qué tal, lo что, lo que empieza a la Beh cremosis? Un salvo, un salvo, un salvo, un salvo, dur, 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 dur dur Gracias, Bixi. Gracias, Bixi. Gracias, Bixi. Gracias, Bixi. Gracias, Bixi. ¿Qué veo de ti? El primer live que ves mío, Paulette. Hola, 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 hola. Gracias, Paula. Un saludo especial para Iván que está de cumpleaños en el día de hoy. Muchísimas felicidades en tu día de cumpleaños. Feliz cumpleaños en el día de hoy. Gracias, Bixi. Gracias, Bixi. Gracias, Bixi. Gracias, Bixi. Tienes que estar conmigo, tienes que estar conmigo Entonces, esto es correcto Todo sucede, esto es correcto Todo sucede, esto es correcto Desde el que se desea Relax, relax, relax Relax, relax Relax, relax Relax, relax Thank you very much You're welcome, thank you very much, my dear Por supuesto, me acuerdo y lo estoy viendo en Twitch Gracias ¿Qué tal estás, Corazón? Bienvenida Gracias, Corazón Gracias, 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 gracias Saludo especial para Kevin Que también está de cumpleaños Hola, 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 hola Os invito a seguirme también en Twitch, ok? Oh my god, ya no, guys Que bonito, gracias mi corazón Thank you very much, my dear Gracias mi amor A ver si alguien de Twitch me podría estar grabando la pantalla del TikTok Hola, hola, Natalia, Natalia Natalia, Natalia Irene, Natalia Yo 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 Bueno si Solo despierta en tu speech English of course I can speak English of all you But sometimes I can't speak English Toca la pantallita vale mi amor Toca la pantalla Toca la, toca la Toca la Toca la pantallita vamos 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 Corazones esos Corazones Que se lo que quiero 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 gracias a mi canal, este es un canal de asmr tu sabes, gracias por esos diamanticos te quiero gracias a todos los de tuichi que están ahí llamando mi atención Los de Twitch están celosos Porque hago más caso A TikTok que a ellos Así que si queréis venir a Twitch Merxedex es mi usuario Ok Muchas gracias Mi amor Te amo también Gracias Relax 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 Relax, relax, relax Hola, 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 Casandra ¿Qué tal estás, Casandrita? Hola, 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 Casandra Gracias por estar aquí con nosotros Relax, relax, relax Hola, hola, hola ¿Cómo estás, hola? Bien, hola Chocolate 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 ¿Cómo estás? Pero en la casa, muy bien, mi amor Qué bueno, claro que sí Pero en tu casa y en la mía, sí Un saludo Un saludo Te recuerdo que estás en una cuenta De sonidos al micrófono Para relajarnos Y de sus costillas De sus costillas Se llama ASMR 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 OL'. reciente unes gracias mi amor thank you very much my dear my dear hola Tomas como estas Tomas todo bien Tomas hola 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 Tomas 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 hola 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 Mercedex ASMR en todas las plataformas y os informo de que ya esta mi canal de Youtube verificado Tomas estoy muy feliz de esa noticia tenemos el canal verificado se llama Mercedex ASMR ok asi que ya sabes si quieres continuar escuchando este tipo de live este tipo de el sonido el micrófono para relajarte para soltar todo el sistema nervioso todos los pensamientos todo esa atención fija a donde esta quien esta recibiendo este sonido quien esa es la pregunta quien esta recibiendo este sonido Miguel hola 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 Miguel creativos John Keinflamm ake el Sat en el canal El Peter voy a tener que salir a buscar agua hola 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 no voy a decir no Vamos a refrescarnos En este verano tan perfecto que tenemos Toco la pantalla de tu teléfono móvil, ¿vale? De tu celular Hola, ¿os acordáis de Lolo? Madre mía, dos años hace ya de hola Lolo Hola Lolo ¿Cómo estás Lolo? Bien Lolo Gracias Rufo Gracias, gracias, gracias Fue fuerte 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 ¿Qué más suerte le hace? Hola, hola, Camila. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? huyita 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 hu ¡Suscríbete! 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 Un saludo especial para Martina Hola, hola, hola Martina, Martina, Martina ¿Cómo estás Martina? Hay un momento que se me ha caído Ahora mismo vengo Un momentito Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola Leonela ¿Cómo estás, Leonela? Hola, hola Hola, 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 Twitch ¿Qué tal estamos en Twitch? ¿Todo bien? Destaca mi mensaje, pato trueno Hola, pato trueno, hola, la truna, la potra Lánzalo Trato hecho, pana, trato hecho Hola, Sophie ¿Cómo estás? Sophie, 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 Sophie Voy a hacer una pequeña lectura de un librito que tengo por aquí, ¿ok? Tranquilamente Vamos a hacer una lectura especial para ti Ok A ver Es una lectura en inaudible, ¿ok? Así que con esa lectura, no todo lo tienes que hacer Lo que no mata de una lectura nos ocupa en una lectura de una lectura más El liso en el clínico de rocideclero, el psicofonómico del cuadernos, un detalle, un reloj, un complejo de las especies de las hermanas, establecidas por la cultura, sabrás que la vitamina le aumenta su capacidad para estar en paz, mientras que los alimentos ricos e impideverentes son los que tienen el efecto más estimulante en incluyendo las dietas, alugas, limpias, guisantes, frutos secos, semillas, germen de trigo, cereales integrales y productos. También aprende que todo lo que se encartirá tiene un momento oportuno, aparte de las luces, no puede meterlo mientras que le falle una hormona de llena de tensiones, una tensión es el único, el inconsistencio soy oscuro, escucha, respiras, llena, cintas, en un estado, relegues. Más allá de todo el costumbre de decir que el plan se consiente que lo tienes solo, después del cual amplificas ya tu estado, que empiezas a hacerse antes de la responsabilidad de lo que puedes hacer. No adecuadamente, no adecuadamente, para la clara, realmente desarellas a todas las tres temas. Los pies, como siempre se ha hecho poco a los pies, no solo velo en la circulación, sino que también experimenten la circulación. Relación, rápida, creativa, relajada, solucionando las personas que hacen su trabajo, programando, porque eso podría acariciar del toro su cuerpo Y de repente, se relacionan a las carecias en el torso de las músculas formas de causar una relajación mayor y su problema Y de repente, se acceden a los esquemas de los hielos que pierden todos los hielos y eliminan pequeños éxitos, solamente los grado de éxito para ayudarte a conseguirlo Y de repente, se puede ser las actividades más tranquila que se premedite a hacer 3.5. Puedes tener un éxito fíjate en las personas que dicen, para el retorno de cualquier actividad que te puede hacer de léjus como por ejemplo Y de repente, se puede hacer un poco más de distancia, de la pelea, de la pelea, de la pelea, de la pelea, de la pelea Así que, puede ayudarte a sentirte fíjate, considera el compuro de, concentrarte plenamente, magníficamente, sentirás una salvación Respiramos, una pequeña novedad de respiración, tu hormona empieza por, la torre de usas el tiempo, hasta que te frecuencia Pero es el intuito y da una pizca de respiración, una pizca de respiración, no solamente de los hielos y los homoestalismo Sino que también es una forma eficaz de combatir el timo de sus hielos Eso se puede lucir en el medio de un modo de detener a su hielo, la leche te ha hecho para que la parte Estreca en clase un brilante muscular, así como por los homoestalismos llamados tamisul El poderoso sedante natural Fíjate que crees, sin hacer caso de lo que los debes, fíjate tranquilidad La relación absoluta, caerás a tu subconsciente, querrás creer que tienes Fíjate fingir que crees, así impotación Póntalo, rompete la tripa a tu doble, comprate esas cuentas Por ejemplo, aprendes infantiles para recordar el lado irreverente, desinhibido y alegría Así también se puede creer de la cabeza sin shampoo, mediante una sal en el cuero cabelludo En la palma superior de la cabeza se hace de una forma muy agradable a los puntos relantes De la dígito pintura consigue que el efecto de un lavado con shampoo pero sin shampoo La algo azul es que resulta que lo rosado es el aspecto azul Todos los colores, 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 todos los colores, todos los colores Con un cálido, dos fríos tienen la misma capacidad de introducir sosigo Preocupada Descansa en una bañera El pausado baño caliente tranquiliza más que uno de los dos métodos Baja las luces, añade unas gotas de aceite favorito Y tú seguirás en la gloria Ama el momento El momento supo es relaja tu atención Absorber cada detalle, cada momento Resolviendo cada sabor, cada sonido Fíjate, cada color, cada color, cada color, 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 color Sin el de cuenta, sin color, 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 color Crea un espacio de calma, 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 calma Calma, 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 calma Así cual es el mismo que si no ocurre Si Podrías hacer que todo algo de hacer el momento terminado Si tú seguirá pronto Y luego Por ejemplo Por ejemplo Pronto Tu asociación Podrías asociar sensaciones de calma en este lugar Y en los sucesos solo tendrás que estar allí para sentirse tranquilo Gracias Uita 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 Gracias Uita Esos corazones Así con los deditos Así Aprende a parar en la mayoría de las actividades de la vida No se premia la perseverancia Si no cuando te las cuenta Algunos deditos ya están cubridos Así que vean que estés llenando Descansa un rato de otro extremo En el campo de la belleza En donde podrás vayas a la salud En el momento Esfuerzo de poder meter un poco de belleza O de control para la belleza Ya que no se encuentres allí Ten un detalle Un pequeño detalle Comprobarás Que las pides Esas cosas Que emanan Ese detalle Te benefician a ti Tanto como a la persona que lo recibe Tómate todo el tiempo del mundo Contrariamente a lo que quizás te dedicas Todo tiene que ser en el mundo Para saber lo que quieres Según lo que quieres Según lo que quieres Desconsíguese No Así que cuando más te leyes Más tensiones habrán Y menos tensiones habrán Y tú más Deja la que le agrade De tu amor Así que estén en la mano Sí La importancia de tu trabajo A veces De la diferencia entre Un trabajo horrible Que pesado Y otro No Inspirador Está solo en el punto de vista La importancia de tu trabajo La satisfacción Que cumple Pero esta actividad Te ayudaría A relajarte Al fin Que crees En hacer mucho dolor En la rutina Cualquier actividad Que puedas hacer Dios Como quien dice Que cuando la distancia Lo hace la misma Si para ayudarte A conservarla Ten que Relax 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 Ten pequeños excesos Así que la creativa La creativa Por las manos Los creen que las personas Las más tranquilas serianas Del mundo Mientras hacen su trabajo Levanten los pies Con el fin Te podran Los pies Son las manos Los creen que las personas Más tranquilas serianas Más tranquilas serianas Con el mundo Mientras hacen su trabajo Levanten los pies Con el fin Te pongo los pies gracias super monti super monti super monti super monti super monti si quieres hablar inglés entonces escribes inglés así que puedo leerlo para ti ok toca la campanita así la pantalla de tu teléfono ah por cierto si te quieres suscribir a mi canal de acá a mis lives tienes aquí una posibilidad de hacerlo aquí tienes una estrellita debajo de mi nombre ahí te puedes suscribir acá aquí en tiktok ya se puede uno suscribirse como estamos en tiktok que poquitos que sois chicos que pasa que pasa vamos vamos a compartir nadie esta haciendo host si mi danielita oh my god mi danielita gracias gracias por esos hosts Rooks Cassandra Nier Miranda y Nami gracias por los hosts mis corazones muy bien muy bien pero que detalle habéis tenido ese detalle que si a ver a ver a ver quien quien me habla podre hola carlitos hola mati como estas mati mucho 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 vamos a hacer sonidos de aguita si no 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 vamos a quitar esto que ya hemos estado leyendo ahora vamos a quitarnos esto si las capas son solo para leer muy bien muy bien ASMR muchas gracias Dayam Dayam hola Jonas como estas Jonas todo bien Jonas hola supli 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 y chavanta que toco la carita que tocó la carita que tocó la carita le tocó la carita Lesslie muchas gracias muchas gracias Adrián oh my god ¿cómo estás? ¿cómo estás? un saludo especial para Harley hola Harley hola Caroline carol 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 hola Ipar eres nuevo mi amor por aquí por twitch eres nuevo bienvenido mi amor gracias por seguirme si comparte mi amor Ipar monestir monestir Desde Chicago Hola Gloria ¿Cómo estás mi amor? Hola Matías ¿Cómo estás Matías? Matías Intocable Hola Intocable ¿Por qué? 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 Hola Hola mis corazones Pasaba un ratito solo por aquí vale mi amor Porque anoche no pude hacer este live que tenía prometido los domingos Por eso paso un ratito por aquí para saludarte Para relajarte Para que estés aquí y ahora conmigo Hola Adriana ¿Cómo estás? ¿Qué tal? 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 Vamos aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los dos dos is Power Fuimos en el gato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un poco de agua un poco fresco ¡Suscríbete! 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 Estaba en TikTok y apareció a mi live Agüita what? ¡Qué bueno! Me alegro Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Ah, pues mira, te voy a hacer esto Que a mí me gustó mucho A ver si a ti también te gusta, vale Esto, así Gracias, cariño Corino, 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 Corino Gracias, cariño, Corino, Corino Hola Enrique Hola Nicolás Un saludo especial para ti en tu cumpleaños Nicolás Y agarar Mas Gracias Mr. Orum, 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 Chantri, 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 Chantri. Gracias por suscribirte a mi corazón. Suscríbete a mis lives de TikTok. Gracias a Logan. Hola Logan. ¿Cómo estás Logan? Bien, veo bueno. Un saludo para Jamie. Hola, 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 Jamie, 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 Jamie. ¡ Scandinavian, condensivo! ¡Guau, guau, guau! ¡Uy qué rico, rico! ¡Hola, Sofía! ¿ishi qué esta Sofía, Sofía? ¡Siicio SOFÍA! Un saludo especial para Antonio que estamos de cumpleaños Feliz cumpleaños Antonio Te deseamos a Antonio Que los cumples Antonio Omar, Omar, Omar Te deseo que pases un día de cumpleaños chulísimo, ¿vale Omar? Un saludo especial para Natalia Hola, hola, hola Corina, gracias mi carina Corina, Corina, Corina Corina, Corina, Corina Corina, Corina, Corina Hola Zoe Te veo Zoe, Zoe, Zoe Zoe, Zoe, Zoe Zoe, Zoe ¿Cómo estás Zoe? A ver, te toco la plumita así Te voy a tocar la carita con mi plumita A ver Zoe, que te voy a saludar con mi plumita Toca la pantallita de tu móvil, ¿vale? Eso Gracias, Mil A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Mil? Milka no, Milka Ay, cómo eres mi amor Estás cumpliendo añitos ya, no Muchas felicidades, mi corazón Un cisne de papel Milka Nania Milka Nania Milka Nania Milka Nania Milka Nania Gracias por el fesis de mi corazón tan bonito, 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 Tu hermanita quiere que le dijera su nombre Ah, claro, pero si no me pone el nombre ¿Cómo quiere que me lo invente, mi amor? Oh, my God, Constanza Ay, Constanza, 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 Constanza Constanza, Constanza, Constanza Ya, 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 ya Hola, mi amor, Brian Hola, 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 hola ¿Cómo estás, Brian? A ver, ¿cómo se llama la hermana de Cassandra? Si no me lo dices, a Denise Un saludo especial para Denise La hermanita de Cassandra Hola, hola, hola ¿Qué es simple, simple, simple? ¿Qué es simple? ¿Qué es simple? Siempre, siempre, simple, 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 A ver, la hermana de Cassandra se llama ¿Cómo era? ¿Cómo era? De mi cera, ¿no? A ver, ¿qué se me pasó? ¿Cómo era? Oh, Dios mío Cassandra, tú Ay, pero no sé ¿Cómo se llama ella? Otra vez se me perdió Bueno, bueno A ver, Natalia, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ay Caneado, restira Alex Alex, gracias Estiro ¿Qué más? El sombrero, ¿quiere que me ponga el sombrero? Un momento lo busco, ¿vale? Un momento lo busco Ahora, ahora, ahora Aquí tienes el sombrero puesto, sí, gracias Hola, su lady Su lady García Pérez Adiós, Diana Diana Ya sabes, feliz cumpleaños Y cuídate mucho Estudia mucho, ¿vale? Que vas a la escuela ahora Estudia mucho, Diana Vale, mi amor Gracias por estar un ratito aquí con nosotros Vale, mi amor Hola, Leticia ¿Cómo estás? Leticia La hermana de casándola se llama Denise Ok Oh, y un saludo especial para Denise A ver, a ver, a ver Debe ser una garantoña, Denise Una garantoña Aquí A la cámara A la cámara Listo, list, 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 list Tenís 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 Ok Que se llama Tamara Hola Tamara Desde Barcelona Barcelona Coloradamala Usuarius privado xx felicidades ilgiime ilgiime ol Pentagon Un saludo especial para Manuela que está de cumpleaños mañana Aquí la legendaria manzana de Poliespán Ay que bueno mi corazón desde Perú Un saludo especial para Letro Borgan Letro Borgan gracias me alegro mucho mi amor La manzana que es tu cumpleaños Hola 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 Feliz cumpleaños victoriaaa Feliz cumpleaños victoriaaa Te deseamos victoriaaa Que los cumpla Se victoriaaa Ok Ok Resulta que lo vas a ver es un poquito de inaudible vale sin decir nombres Vamos a dar ahí unos dos minutos Vamos a dar ahí unos dos minutos o tres Haciendo un poco de inaudible para ambas plataformas Ok gracias a los de Twitch graciasー Oye estu cumple chicos Otaotaotaotaotaotaotaotaota atauuu gracias Winifé Winifé, Winifé, Winifé muchas gracias Winifé HDZO bonito, bonito, bonito bonito, bonito, bonito todo lo que yo te quería decir así en el de Winifé que resulta en una pasada que Winifé con todo lo que yo estaba diciendo deseando todo lo que yo estaba diciendo todo lo que estaba diciendo es lo que yo estaba diciendo esto se decía por lo que yo estaba diciendo todo el mundo setreuże ese es el problema la tengo la זה ese es el problema más rápido lo que yo estaba diciendo hace que quiero lo que yo tenía lo que yo estaba diciendo lo que yo saía es que no lo que yo tenía no lo que yo tenía con la ruptura, con su fuego, con la parte de atrás de mi cámara, dejé el pequeño y yo le dije, independientemente de lo que había pasado con la ruptura, con la ruptura, con la ruptura y un poquito más allá de la ruptura con la ruptura, con la ruptura con la ruptura aquí estamos también ¿sabías que tienes la posibilidad de suscribirte a mis lives? pues sí, esa es una nueva modalidad que hay acá en TikTok a partir de mayo comenzó hace más o menos un mes o así tienes aquí debajo de mi nombre una estrellita le das ahí y sigue los pasos para suscribirte si mi amor, inténtalo inténtalo a ver si te sale no es tan lindo, no es tan lindo hola, caerís 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 coger coma, coma coma, coma 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 consider ese cono gracias pero con la ruptura con la ruptura con la ruptura con la ruptura porque tienes que hacer, colon los hola, hola ¿cómo estás? omi me gusta Hola, 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 en Twitch también chicos, vamos a suscribirnos, lo tenéis gratuito con Prime, que lo sepáis, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bien? Hola, bien, bien, bien. Es tu cumpleaños, Fernanda. Un saludo especial para Fernanda, que está de cumpleaños. Hola, 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 Fernanda. Feliz cumpleaños Fernanda Deseamos Fernanda Que los cantas Fernanda Colores Cállos 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 Hola Mailea Hola Mailea con correo Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Ay, gracias Valentina Te he leído Valentina, gracias ¿Cómo te llamas? A ver, hoy hoy es el día de los cumpleaños, madre mía Blah, blah, blah Todo bien, Cota, todo bien Gracias, gracias por estar aquí En Twitch este ratito Hola, tic tac Tic tac Tic tac ¿Es tu vida? Lo amo Oh, Andra, ¿cómo estás? Andra, Andra, Muria Andra, Muria Andra, Muria, Muria Andra, Muria Muria, Muria Muria, Muria Un saludo a Andy Desde El Salvador Hola, hola, hola Andra, Andra, Andra Andra, Andra Thank you very much Espuma con brocha de mi usuario No, no, no Calma, calma, calma Calma, calma, calma Te toco la carita Te toco la carita La carita Gracias Valentina FINGERETO! 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 Hola Joel Ah, tengo muchos Tengo muchos favoritos, por ejemplo este Este me encanta, a ver Hola Patrick Gracias Hola Hola Bien 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 Si Miranda Soy yo Miranda Que tal Mira Mira Toca 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 Si mi amor los tengo, los tengo acá Tú no lo ves porque los tengo bien puestos Ok Kairis Hola, 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 hola Muchísimas gracias Kairis Kairis Oh my god, te has suscrito Que bueno Bienvenida mi amor Kairis 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 Espero que disfrutes mucho del canal Que disfrutes de los videos Si, cuando no estoy en vivo Ya sabes Tienes los videos de Youtube para relajarte continuamente Si Haciendo más directos por esta plataforma Bueno Bueno, yo siempre los hago Miranda Por aquí estoy siempre con Tik Tok y Twitch al mismo tiempo siempre Hola Mer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres nueva Miranda? ¿Ok? Ay gracias Kairis Qué bonito El gatito El gatito Que bonito mi amor El gatito 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 A ver mi corazón Cuéntame, cuéntame, cuéntame Por favor A ver como quieres, como quieres Como quieres Que te quieras Si no estás aquí Como quieres Que te quieras Tomemos tu dormir Tomemos tu dormir Tome, tomas Toma Toma, toma, toma Diepla, toma, toma, toma Gracias Diepla 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 Thank you very much Diepla Bien venido Gracias min abrador Gracias por tu apoyo Gracias Gracias por tu suscripción, mi corazón Toma Toma A ver A ver que paso aqui Que no lo leo bien No acabo de leer Quien se ha suscrito Ay que bueno Me alegro Pero habian algo mas No se Habia otro no Que fue Ahora dime lo que se me paso Se acerca el trend Chicos, vamos, vamos Chicos Si se escuchan Gracias Ay, perdón Se me ha pegado esto A ver Ah, te regalaste una sub Ah, ahora lo entendí Ok Ay, qué bueno Ay, muchísimas gracias Corazón Qué bonito Qué bonito Muchísimas gracias, mi vida Eso fue lo que no entendí ahí, ¿verdad? Manos, por favor, I watch your TikTok live right now But you are streamer on Twitch Ah, thank you Thank you, Manos Pero como te llamas, Manos Frongar Grecia Frongrecia Grecia 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 Hola, elio 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 Al corazón Me están pidiendo agua Muchas veces, ¿verdad? Vamos a buscar el agua Vamos, vamos, vamos Hola, Ale Un saludo especial para luzura Luzura En YouTube Mercedex ASMR Vale, además que tengo una cuenta muy chula Porfa, si en YouTube Suscríbete a mi canal de YouTube Mercedex ASMR Mercedex 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 X Fox Mercedex Merced Mercedex Manulita Thank you Thank you Manulita 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 Lana Good Subean los dedos Un corazón para ti, mi amor Hola, Ángel ¿Cómo estás, Ángel? Ángel, Ángel, Ángel Me lo hizo porque te quiero mucho Gracias, mi corazón Gracias, Caenelith Caenelith, Caenelith Coenelith, Coenelith Coenelith Relax, Relax, Relax Relax, Relax, Relax Hola, Hola, Hola Gracias, Maite Maite, Maite, Maite Hola, Torito ¿No está en cole bueno Andrea Quino? Hola mi corazón ¿como estás? ¿Quiere que te refresque? Gracias 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 Corazones Por todos sus mensajes tan bonitos que lo ponéis apoyando mi trabajo estoy muy contenta de cosgustes y estos sonidos que hago al video thank you Andre Andre me ha enviado un corazón un corazón con mis dedos es que tengo un efecto vale cuando pongo corazón con mis dedos tengo este efecto hola Sebas que tal cuanto tiempo Sebas que no te veía por aquí si venga toca la campanita de tu móvil si toque 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 como lo tienes programado es por saber si haces espuma ah vale hacemos si si quieres tiepla un saludo especial para el sobrino de Andre que se llama Alejandro vale mi amor Alejandro 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 que tal estas Alejandro que bueno que te vea por aquí gracias 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 a todos y a todas gracias por pertenecer gracias por estar ahí gracias por apoyarme solo pasaba por aquí una horita vale mi amor tampoco voy a tardar tanto si pero el miércoles pasó mañana nos vemos de nuevo aquí en tiktok a las 10 de la noche vale mi amor por último voy a terminar con la espumita si vale gracias gracias Nico 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 Saludo especial para ti, mi carafán Hola, 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 yo sí Hola, yo sí A ver, a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Pero dónde están las preguntas? No, por esas no No son esas, chicos No son esas preguntas las que quiero Esa no se pone Esa no Entonces, ¿dónde están las preguntas que hacen los espectadores? A ver, ¿dónde están? Encuesta tampoco, preguntas y respuestas rápidas tampoco Ah, entonces las personas ya no pueden hacer preguntas Oh, qué raro, no sabía Gracias, blondo Blondo, 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 blondo ¿Qué es el franquico, 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 franquico Es como franquico, franquico, franquico Es como franquico, franquico, franquico Vamos, corazones, a hacer un poco de espuma, ¿sí? Déjame apagar la música Porque me tiene un poco ya Directamente demasiada música, ¿sabes? Hacemos un poco de espuma entonces Hola, Alba, 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 Alba Hola, bisforras Hola, hola, hola ¿Qué te pasa ahí, emfranco? A ver, a ver como es esto Tenía por aquí unos guantes Un momentito Tengo por aquí unos guantes Porque esta espuma que compré Mancha mucho Entonces la tengo que hacer con guantes, vale Hola Sebastián Hola Ángel Carina Gracias Mi corazón Gracias por seguirnos Bienvenido Hola Rufo Thank you very much Rufo 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 Ay No te creas tú que estos guantes son demasiado cómodos ¿Sabes? Porque son de estos de De nitrilo o no sé Son un poco duros Ahora eso sí que luego suenan fantástico Hola Chariken 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 A ver, a ver, a ver mis peces Sabes ¿Sabes? Tienes que hacer suerte, ser una buena vista, muy feliz Es como comprender que todo ya se va haciendo en estas líneas Muy feliz, muy feliz Venga, compila, 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 compila Gracias por los nuevos seguidores Soy... Hola, mis corazones Ay, qué bueno Sí, lo tienes que hacer No, mis logo, mis ojos La gente realmente se taxa Está bien, está bien Máquilá, máquilá, máquilá Mantén Máquilá, 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 máquilá Máquilá Está mal, está mal, está mal Máquilá, máquilá Si no intentes Vamos, vamos, vamos Hola, tu nombre es Caterina, eres de Grecia, hola Caterina, 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 muy bonito tu país Crecer, Crec, Crec ... Su... ¡Relax! ¡Relax! Hola, tiEDo a Roma Roma, Roma, Roma Italia, 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 Colombia Hola Lulu ¿Cómo estás Lulu? Bien Lulu Hola Lulu, hola Hola Mónica, 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 Mónica ¿Quién, quién está viendo este live? ¿Quién está viendo este live? Hola Nicole, Nicole, Nicole eter direitos esto es especial para mi nuevo suscriptor de twitch asi que vamos a por ti, mi amor hola diario Sí, para Diepla Muchas gracias, mi corazón Hola Alejandra ¿Cómo estás Alejandra? Meледis Chilli Pudimos Hola ¿igger? Pudimos a ver, a ver, a ver Hola Amel Amel, Amel yo creo que lo que voy a decir, pero lo que voy a decir me voy a contar una historia relacionada una profunda implicación que te voy a decir para que sigas los consejos a nuestro propio corazón que se ve que somos un sueño es porque hay muchísima de mi apertura, de mi planta que no es lo que me sirve, que no es lo que me sirve pero no es lo que me sirve pero no es lo que me sirve Hey game, game over está impresionado la que es siempre bueno como se me consigue su linda tú ola hay no 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 Ay, qué bueno, Gianfranco, qué bonito quedó eso, Gianfranco. Manuel, 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 Manuel. El hijo de la alma. Ángel, 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 Ángel. ¡No, yo sí...! Llogó algo... SPREAD Lawyer ¡Vámonos! Hola, hola Titlena Hola, hola, hola Hola Caprino Aside from Romania Hola, hola, hola Caino Caino Venus Callios Que manifestación en el América, desde República Dominicana Hey Jasmine Hola, hola, hola JASMINE feast taste the vas a la ayuda, vas a la ayuda, vas a la ayuda vas a la ayuda miliano, miliano, miliano te recuerdo que estas en una cuenta de ASMR una cuenta de sonidos al micrófono una cuenta de susurros una cuenta de relajación una cuenta de sentir orgasmo cerebral con estos sonidos que yo te estoy esperando en el micro.perdóndete con el screen voy 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 una cuenta para ti mi amor para carol 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 como tal? con la lilins me escaseo hola Gustavo como estas mi amor? gracias Gustavo por tus ojos hola hola chico todo el mundo entro te escaseo ¿Has visto? Me lo he quitado Para hacerte sonidos de mano También es micro Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Te cuento A ti tiebla Muchas gracias Sonidos de uñas al micro Uñas al micro Las mini manitas Bueno, pero ya voy a terminar, ¿vale? De corazones Voy a sacar las mini manitas Ah, mira esto Esto que hace mucho que tampoco te lo hago, ¿sí? Vamos a hacerte brochas Brochas al micro, ¿sí? Hola, hola, hola A ti, ¿no? Saludos de uñas al micro Saludos de uñas al micro Gracias, Mike Mike Rivera Mike 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 Ok, gracias Gracias, Mike Ximena, Ximena, Ximena Gracias Mike Muchas gracias Mike, Mike Andi mi amor, Javier Javier Romero Hola Ximena, te estoy viendo Ximena G22 Hola Mike Romero ¿Eres nuevo? Vale, vale Come on Hola Aurora ¿Cómo estás Aurora? Hola Buenas noches Muchas gracias Relax Hola Julia 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 Hola Casandra Hola Una regla ¿Cómo estás mi corazón? Regla 23.32 Mañana tenemos live en Youtube A las 10 de la noche, ¿vale? Vale mi amor Mañana nos toca Youtube live a las 10 de la noche en Youtube Lo voy a anunciar en mi cuenta, pero apuntatelo, ¿vale? Mi amor Apúntatelo para que mañana me acompañes Izan Exacto, Izan Soy de Extremadura Ah, de Moraleja Ah, de Moraleja Ah, pues sí, sé No he ido, no lo conozco Pero sé que por aquí sí, Moraleja Ah, de Moraleja Ah, sí, vivo en España, en Extremadura, en Badajov Hasta las seis y media, vale el vuelo Menos mal que me haces compañía Ja, 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 ja Ay, ¿cómo te llamas mi amor? Te llamas Luismi, hola Luismi Que tengas muy buen viaje Disfruta mucho Vive el momento Mira, te voy a aconsejar una cosa Cuando estés por ahí En cosas novedosas Que sientas un poco de miedo No miedo, sino Esa cosa que se siente cuando estás viviendo algo nuevo Acuérdate de mí Y di, ahora Ahora Haces una raya así delante de ti Dice, ahora Ahora Vale, Luismi Disfruta mucho de tus De tus vacaciones, ya sabes Aquí me tienes Y mi canal de Youtube también, vale Mercedex ASMR en Youtube Allí te espero Mañana estamos lives allá en Youtube, vale En Youtube me llamo Mercedex ASMR con X Mercedex, 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 Mercedex Hola Atri 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 Hola Hilary, 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 Hilary Saludos a México Oh my God México, México, México México, México, México Estás en una cuenta de ASMR Cuenta de Autónomo Sensor Invertible Response Son unos susurros al micrófono Para producir un cosquicheo en tu cuerpo Se le llama también orgasmo cerebral Y es para producir una electricidad Mucha gente se queda frita Otras se activan Eso depende, vale mi amor Así que tú ponte tus auriculares Y lo demás déjalo de mi parte Que yo te voy a mandar al infinito Y más allá con mis soniditos Vale mi amor, mi amor, mi amor Te amo Youtube Gracias 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 Que bueno José Miguel Miguel Muy bien Eres nuevo Gracias Sebastian, bienvenido Bienvenido Sebastián Ay Santiago, muchas gracias Vamos a hacer la última Traca final Ok, vamos a hacer una cosa Tanto en Twitch Tanto en Twitch como en TikTok Vamos a hacer una traca final de Nombres de Trigger Onames Trigger Trigger Nuevas suscriptoras Gracias Lemar Que sepáis que os podéis suscribir a mis lives aquí, vale Aquí tenéis una estrellita para colaborar continuo Entonces aquí hay una estrellita debajo de mi nombre Te puedes suscribir, vale Gracias 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 Suscríbete Suscríbete A ver Nuevo suscriptor Pones acá A ver porque te tengo que ver la insignia Entonces será en Youtube Aquí no es Si te suscribes Si te suscribes aquí Te sale una insignia acá Vale Eduardo 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 porque no veo todo lo que más gracias corazones oh my god el senso el senso el senso el senso el senso el senso No puedo creerlo Selecciono Usa, usa, usa Ulala, ulala Usa y dispuesto está fuerte esta ¿ menos una foto? Gabriel hola hola Hola, 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 hola El Santi, El Santi, El Santi Eismar Oye, 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 vamos a apoyar a la cuenta de El Santi Eismar El Santi, El Santi, El Santi, El Santi, El Santi, El Santi Eso sí, Emily Muchísimas gracias, Emily Hola, 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 hola Bienvenida Vamos a suscribirte a este canal Oh, Dios mío, muchas gracias Es muy importante Es muy importante Emily, 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 Emily Eso, ahí se te ve la insignia, ¿viste? Así que alguna vez haremos lives Solo para suscriptores, ¿sí? Así que está ahí todo Formándose, todo cubriendo forma Y todo como cosiéndose todo Comienza las relaciones Ya sabes, si te quieres suscribir Mira, aquí lo tienes, eh Anime Gapchao Ha empezado a seguirme Toma, una cuenta Gracias, anime, 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 anime Buenas noches, gracias A todos los seguidores y seguidores De esta cuenta de ASMR de Merckxedex Mi ASMR es especial Es único Especialmente De Fast ASMR Fast and Agressive ASMR By Merckxedex 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 ASMR ¿Me seguís en mi cuenta de YouTube? ¿Sí? ¿En serio? Mira, mi cuenta de YouTube es Merckxedex ASMR Mi cuenta de YouTube está verificada ¡Sí! Me la han verificada, chicas Es exclusiva para mi Es exclusiva para mi Merckxedex ASMR Ya es mi cuenta verificada de YouTube Así que sígueme, sígueme, sígueme Mañana a las 10 de la noche Te invito A este mismo live Pero en YouTube ¿Ok? Así que galletes Pero suscríbete Y damele like Y comparte mis videos Por fin, por fin, por fin, por fin Por fin, por fin Hola, hola Jefferson Ay, se me da de Jefferson Vamos, corazón te toco la carita ahora mismo que son las doce de la noche a ver, a ver por tu desde México y el vino mañana sale jugar en este full guys en que plataforma es Lau López en que plataforma es en, no me acuerdo hola hola chocolate 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 oh my god otro suscriptor si, gracias Winny Winny F Winny F thank you thank you very much Winny F Winny F Winny F Winny F Winny F thank you very much Winny F por tu suscripción bienvenida a Matrix gracias corazón gracias por tu suscripción mi vida I love you so much you welcome to my channel asco nice 청소 gracias chiques y chiques 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 Saludos desde España Hey Rufo Muchas gracias Rufo Nuevo suscriptor No edits de todo Porque te saldría la insignia Oh my god que bueno Agüita, 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 agüita ¿Cómo estás? Ay que bien me lo paso con ustedes de verdad Me lo paso super bien Bueno, bueno, bueno A ver, a ver corazón es que yo voy a por aquí Una cosa tan chula Bueno, bueno, bueno Thank you Ok, vamos a dejarlo hasta aquí vale mi amor La menú Gracias Fish for us Fish, 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 fish for us Hola Elena, 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 Elena Un saludo especial para Tabby en Twitch Tabby, Twitch, Tabby, 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 Tabby Bueno, bueno corazones Llevamos ya dos horas aquí Así que sí que me voy a despedir Ay tengo tantas cositas para deciros Mira por ejemplo esto vamos a ver el PH ese bueno ya sabes y y 1 y y y y y y y y y Bueno, bueno, bueno Os invito para el miércoles aquí de nuevo a las 10 Estaré haciendo otro live, ¿vale, mi amor? Así que por ahora, gracias a todos y a todas Ha sido un placer estar con ustedes este ratito, ¿vale? Te quiero mucho Te espero mañana en YouTube Suscríbete a mi canal de YouTube, ¿vale? Gracias Hola, Carla Hola, 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 hola Carla Hola, Carla, Carla, Carla Vale, corazones verdes En uno y en otro Corazones verdes En una y en otro Corazones verdes Amo tu ASMR, gracias Gracias Díaz Pérez Estoy de nuevo el miércoles, vale A esta misma hora, las de 10 a 2 Más o menos Perdón, de 10 a 12 Más o menos este miércoles aquí y mañana En YouTube Suscríbete a mi canal de YouTube Merxedex ASMR Merxedex ASMR Merxedex 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Os quiero mucho! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los que se han suscrito hoy! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por estar acá acompañándome en este live! ¡Os quiero de todo corazón! ¡Vayáis a mi canal de YouTube! ¡Vayan ahora y suscríbanse, sí! Porque allí tienen los lives que yo subo de aquí y los subo allí, ¿vale? ¡Te quiero mucho! ¡Chao, chao, chao! ¡Te quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!